¿Qué tal amigos de CNR Noticias? Estamos transmitiendo desde el estudio central de SaberSinFin.com para comentarle a usted las noticias más relevantes de este día. Fiscalía General del Estado traslada a 136 policías y mandos de Desmelucan para audiencia en Tepeji de Rodríguez. Al integrar las carpetas de investigación en seguimiento al operativo conjunto que se realizó en San Martín, Desmelucan, este viernes efectuó desde la Fiscalía General del Estado el traslado de 136 personas hacia Tepeji de Rodríguez, considerando que es un lugar distinto a aquel en el que se desempeñaban y para generar condiciones de seguridad e integridad física de los imputados. Por el delito de usurpación de funciones, quedarán a disposición del juez de control 133 personas, en tanto que por abuso de autoridad y cohecho tendrán que responder Miguel Ángel N., comisario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, Sinoe Jerónimo N., director de Seguridad Pública y Mauricio N., quien presuntamente fungía como chofer de los mandos. Durante el tiempo que las personas estuvieron en la Fiscalía General del Estado, se garantizó el respeto a sus garantías individuales y se implementó un esquema ordenado para que de forma gradual sus familiares, abogados o defensores públicos tuvieran acceso. Será en un lapso de 24 horas, cuando la autoridad judicial señala la hora para efectuar la audiencia inicial de control de detención. En otras noticias, capturan a presunto ladrón en la 16 de septiembre sur, vecinos que exigen que no sea liberado. Casados de la delincuencia, vecinos de la colonia 16 de septiembre sur, capturaron a un presunto asaltante al que ya tenían reconocido por sus fecherías desde hace algún tiempo. Los testes ocurrieron cerca de las 10 de la mañana de este viernes, cuando los habitantes se percataron de la presencia del sujeto que, repetidas ocasiones, ha hecho de las suyas, atracando con arma blanca y amedrentando a las mujeres para acosarlas, incluso, según la denuncia hecha a Puebla Roja, manoseaba a sus víctimas aprovechando un picallero para tenerlas amenazadas. Al lugar acudieron elementos de la patrulla PE-483 de la Secretaría de Seguridad Pública para llevarse al sujeto, luego de haber sido sacado de una vivienda en la que presuntamente se escondió. Los vecinos piden a las autoridades no permitir que salga en libertad, ya que temen por su integridad y, si alguien lo reconoce, acuda a denunciarlo. Última noticia, y en un tenor mucho más agradable, UAP, sede del Foro Internacional de Migración. Hablar de migrantes no es hablar de objetos, es hablar de padres, hermanos, primos, amigos y familias. Si se cierran las fronteras, se cierran las puertas al conocimiento, a las familias, al desarrollo. Afirmó Odorico Mora Carreón, director general de Desarrollo Internacional de la UAP, al inaugurar el Foro Internacional de Migración, en el marco del CUAD. Sus organizadores, la Facultad de Administración y la Unión de Poblanos en el Exterior, suscribieron un acuerdo de colaboración. En el paraninfo del edificio carolino, Mora Carreón, en representación del rector Alfonso Esparza Ruiz, celebró este convenio como una acción de la UAP, que beneficia y abre espacios de diálogo para conocer a fondo el fenómeno migratorio en Puebla y el país. En su intervención, el director de la Facultad de Administración, José Aurelio Cruz de Los Ángeles, señaló que el estado de Puebla cerró el 2017 con un aumento del 10% en la migración a Estados Unidos. Sus principales regiones expulsoras son la Mixteca y la Sierra Norte, aunque hay migrantes de todo el territorio poblano. No obstante, de este fenómeno se ha tornado más complejo. Por ejemplo, en 2015, Estados Unidos repatrió diariamente a 450.000 mexicanos. El movimiento de personas es una fuerza económica que sobrepasa potencialmente el movimiento de productos o capital. Cada año los migrantes mexicanos envían al país alrededor de 30.000 millones de dólares la cantidad más alta de recursos que ha llegado a México. Citó además que de acuerdo con el Consejo Nacional de Población, una cuarta parte de la población del país vive en Estados Unidos y el estado de Puebla se ubica en el top 10 en materia de migración y remesas según el anuario de migración y remesas 2017. Por ello, ha dicho que el Foro Internacional de Migración, en el Foro Internacional de Migración realizado en el Paraninfo del Edificio Calorino, participaron como ponentes los especialistas Frederick Price Roney, Frederick Price Roney, Antonio Casacuberta, Jorge Metei Carvajal y David Géyez Bautista. Estas fueron las noticias más importantes y relevantes del estado de Puebla, amigos. Esto es con información especial de Contrastes Puebla, Pulso Regional y Puebla Roja. Está usted informado. Tenga excelente noche. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.